Bueno, en virtud del tiempo vamos a dar inicio a la reunión que hemos convocado para el monitoreo y el acompañamiento en los talleres de sensibilización que se desarrollan en el proyecto Garantía de los Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, una mirada desde los barrios del Ecuador. Les saluda Olga Riquispe Castro, que en este momento estoy a cargo de la coordinación de este proyecto de vinculación y con nosotros están los compañeros, los docentes que forman parte del mismo. Patricia Pacheco, ustedes la conocen, es la coordinadora también de titulación, pero en esta ocasión nos aporta también el proyecto de vinculación. Jimena Torres, Augusta Burneo, Silvana Herazo y Jenny Ojeda, igual son docentes que forman parte de este proyecto. Es importante recalcar que las actividades que venimos desarrollando tienen como propósito, en primera instancia, diagnosticar la vulneración de derechos que se dan en los diferentes grupos de atención prioritaria, de los cuales forman parte. En síntesis, en primera instancia, nos gustaría conocer las dificultades, las inquietudes de lo que ustedes han podido encontrar y evidenciar en estas primeras fases del proyecto. Y de esta manera nosotros también daremos las orientaciones que nos permitan, de alguna manera, dar una adecuada orientación para el desarrollo del proyecto. No sé si en Santo Domingo, en las demás provincias donde tenemos conexión, algún estudiante nos quiere contar su experiencia y consultar respecto de las situaciones que se presentan en el marco de este proyecto. Buenas tardes. Si me escucha de Santo Domingo. Sí, buenas tardes. Le escuchamos. Bienvenido. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Morillo. No, más bien nosotros tuvimos una experiencia muy buena en Santo Domingo. Quiero indicarles que más de 11 mil personas hay con discapacidad. Y tuve la oportunidad de contactarme con la presidenta de la Asociación de Ciegos de Santo Domingo. Entonces, incluso pudimos compartir un partido de indoor fútbol con ellos. Una experiencia muy linda que más bien yo lo que hago es felicitarles. Lo primero que se hizo es contactarse con los líderes. En mi caso, yo prefería ser con los grupos prioritarios separados, con discapacidad, con adulto mayor y con jóvenes. Entonces, se contactó con los líderes quienes nos indicaron en dónde estaban ubicados. Nosotros conocían ya los domicilios de las personas a quienes nosotros íbamos a encuestar. Más bien, yo no tuve dificultad. Más bien, tuve una hermosa experiencia que la podemos llevar hasta ahora en esta fecha que es Navidad. A quienes les estamos más bien visitando a las personas con discapacidad y llevándoles algún pequeño cariño. O sea, se dio una relación de amistad entre la persona que encuestamos y en este caso conmigo. Bueno, en realidad nos halaga mucho escuchar que se ha tenido experiencias y en realidad precisamente esto es lo que busca el proyecto de vinculación. Retribuir a la sociedad lo que desde la universidad podemos aprender. Y bueno, en realidad aquí también los compañeros docentes del proyecto van a hacer algún comentario. No sé si tal vez Patricia nos quiere… Buenas tardes con todos. No simplemente me parece muy bueno lo que ustedes están haciendo. Justamente la idea de estos proyectos es que el momento en que ya estemos con la comunidad trabajando, se generan estas nuevas oportunidades, perspectivas o incluso la retroalimentación que ustedes nos puedan dar del proyecto nos permite también nosotros continuar con este tipo de labores y de actividades. Lo único que me gustaría es que en Santo Domingo y en las demás ciudades se genere evidencias de todo esto. Lo que usted decía de que se ha reunido con esta asociación, que haya una evidencia, que haya, no sé, fotografías, que haya una pequeña acta de la reunión. Si ustedes están trabajando en tema de voluntariado con la comunidad, también que haya una evidencia de eso para que sea también parte del fundamento del proyecto que están realizando. Simplemente eso era. Bueno, algo que agregar a esta parte también es que se han facilitado algunos materiales, entre ellos los formatos precisamente para la presentación del informe y aquí precisamente tendríamos que incorporar las fotografías y las demás evidencias. Tal vez nos gustaría escuchar de otros participantes del proyecto, sus experiencias y de pronto alguna sugerencia también que permiten aportar al proyecto. Sí, desde Loja vamos a tener una participación. Sí, buenas tardes con todos. Mire, precisamente pertenezco al grupo 2, PUNSARA. En este caso nosotros no venimos cumpliendo prácticamente el cronograma que nos emitió la tutora en este caso. Pero no es porque no tenemos la actividad. Lo estamos llevando a cabo, pero sometiéndonos a la sugerencia del líder comunitario, porque él conoce más a sus vecinos, él sabe qué tiempo reunirse. Y en algunas semanas pasadas hemos tomado la sugerencia del presidente Barrial para asistir a la reunión aprovechando la reunión mensual que ellos suelen hacer. Entonces, porque de otra manera convocar en fechas fuera de eso es imposible en esta comunidad, porque todas las personas tienen sus quehaceres. Es más, los días sábados es casi un día muy… no es factible casi. Y los domingos se lo hace, pero en horarios de la tarde, porque en la mañana todo el mundo va a misa, todo el mundo sale de misa y se van a los centros de abastos. Entonces, es casi imposible. Pero nosotros, de alguna manera, trabajando en equipo, nos hemos podido agenciar. Unos hacían las notificaciones, otros hacían la reunión de grupo. Y como decía la compañera Murillo, que en este caso, nosotros también hemos visto la manera de estimular a la comunidad. Y sobre todo en estas fiestas, entonces hicimos unas actividades para… usando de alguna manera, si vale la palabra, usar estas fechas captando a los niños y por ende a los papás con los regalitos que se pueden… es típico en estas fechas, ¿no? Entonces, sí hay… así como hay cosas para hacer en los barrios cercanos a Loja, también hay bastante falta de coordinación. ¿Por qué digo falta de coordinación? Porque a veces, no sé por qué motivos, nos llegan la documentación respectiva atrasado o los horarios atrasados, el cronograma de trabajo atrasado. Y nosotros, por ejemplo, veníamos ya sembrando bases desde el primer bimestre. Porque sabíamos que se venían los talleres y en los talleres íbamos a tener presencia de uno o dos, como es nuestro caso. Imagínense, si ustedes manejando universidad aparecemos dos, imagínense un barrio que es mucho más complicado. Así que nosotros veníamos trabajando prácticamente de puerta en puerta y diciendo, señores, por favor, nos acompañen en esta fecha, nos acompañen. Y tuvimos el apoyo incondicional y total del señor presidente que ya lo ejecutamos las dos fechas consecutivas, domingo y domingo. Aunque todavía en el cronograma que nos dio la universidad no están esas fechas. Pero nosotros ya lo hicimos porque teníamos que ajustarnos al horario de estos señores. Pero sucede que la doctora Marianela Armijos, creo que es, nos había mandado que nosotros teníamos que mandar, el estudiante tutor tenía que enviar el informe de coordinación de los estudiantes. Pero ella dijo, el lunes 11 nos mandan, el lunes 12 reciben la respuesta para algunas correcciones o lo que sea. Pero hasta el día de hoy no recibimos si está bien el tema o no está bien el tema, no sabemos. Y como pusieron ahí que el único vínculo que era el estudiante tutor y la doctora, nosotros como estudiantes integrantes del grupo no estamos entrando en contacto directo con ella. Pero el estudiante tutor, yo precisamente soy la que más estoy ocupada. Oye, ¿y qué dice la doctora? No, no me responde nada. Lo reenvió nuevamente cuando la doctora nos mandó el comunicado que no había recibido ningún plan. Entonces, le volvió a reenviar el estudiante tutor y hasta ahora tampoco nos sabemos nada. Pero nosotros ya ejecutamos dos talleres. Nosotros estamos con las asesorías. Bueno, aquí vale recalcar. Bueno, han asistido los compañeros también que están, bueno, los estudiantes que forman parte del proyecto de asesoría en los barrios, que son las brigadas barriales. Bueno, a pesar de que convocamos para los grupos de atención prioritaria, también estamos tomando nota para nosotros, comunicales, para que de alguna manera se tomen los correctivos y se puedan manejar adecuadamente las actividades programadas. Bueno, nosotros convocamos a esta reunión no con el carácter de obligatorio, porque más bien es con el carácter informativo, sobre todo para conocer las inquietudes que ustedes presentaban. Tal vez, ¿alguna otra sugerencia, alguna otra observación? De pronto, ¿cuántas compañeros de lo que tienen? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿le escuchamos? Sí, buenas tardes, doctor Kishpe. Sí, mucho gusto. Y los demás compañeros de aquí de Machala. Yo me gustaría, la primera parte del proyecto, yo la realicé en el hospital. Primeramente, yo la iba a realizar en una asociación, en un voluntariado a la cual yo formo parte, pero en el mismo no estaban, no están la mayoría de personas que requiere en el proyecto. Entonces, me enfoqué más en el hospital, porque ahí se encuentran todas las personas que requiere el proyecto. Pero para la segunda parte del proyecto y los talleres, yo ya no voy a encontrar las mismas personas a las que yo contacté en la primera parte del proyecto. Entonces, yo no sé si, o sea, yo lo voy a hacer en el mismo lugar, pero no voy a poder contactarme con las mismas personas. Disculpe, ¿sí nos podría indicar qué grupo de atención prioritaria le correspondió realizar a usted? Este, vinculación con la comunidad. Ajá. ¿Pero qué grupo de atención prioritaria? Mujeres embarazadas, enfermedades catastróficas y movilidad humana. ¿Y ahí usted tuvo inconvenientes en realizar las encuestas a alguno de estos grupos específicamente? No, porque todo, la mayoría, yo encontré la mayoría en el hospital. Y las otras personas yo las busqué por los barrios, por todos los lugares, pero entonces la mayoría yo los encontré en el hospital. Entonces, yo me enfoqué en esa área. Pero, como digo, o sea, yo no voy a encontrar las mismas personas. Por ejemplo, las mamitas que estaban embarazadas, ya dieron a luz y ya se marcharon. Entonces, para los talleres que tenemos que hacer en la segunda parte del proyecto, yo me voy a contactar, pero obviamente con otras personas. Entonces, no sé, o sea, si eso va a causar algo. No hay ningún problema en ese sentido, porque nosotros estamos conscientes de que va a ser un poco difícil que se pueda hacer los talleres con los mismos grupos de atención prioritaria a los cuales ustedes encuestó. Más bien, allí les estamos sugiriendo que realicen un solo taller a la ciudadanía en general, más bien para que ustedes les hagan conocer los resultados del proyecto y la sensibilización también sea a la ciudadanía en general. No es necesario que usted lo haga directamente con las personas a las cuales se encuestó, porque va a tener en realidad este tipo de obstáculos para poder hacer el taller. Entonces, ¿cómo lo haría exactamente? ¿Me podría ayudar con una pequeña directriz para yo enfocarme en el taller que debo realizar? Sí, usted puede ayudarse del presidente del barrio donde usted vive, no sé, el párroco del lugar donde usted vive, para que convoque más bien a las personas de ese barrio, de la comunidad, que a usted se le facilite hacer y les pueda más bien a ellos transmitir el resultado de las encuestas que usted hizo, aplicar con ellos el taller, sensibilizarlos a ellos, y todo lo que estaba programado más bien con la ayuda, como digo, del presidente del barrio, pueda convocarles a los miembros de esa comunidad para que a ellos les explique el taller. Ya, entonces sería como yo darles una charla y referirles sobre las cinco preguntas que tenemos que formular. Sí, sí, sí. Efectivamente, a ellos tendría que aplicarles las preguntas, la evaluación también finalmente del taller y darles más bien a conocer los resultados de esa encuesta, porque la idea es que la ciudadanía se sensibilice con los derechos de los grupos de atención prioritaria y les pueda transmitir a ellos los problemas que tienen estos grupos. Ya, entonces sería un buen lugar el voluntariado al que yo asisto, porque ahí tenemos un número más o menos de unas 70 a 100 personas. Sí, muy bien, muy bien. Sería ideal más bien que usted ya tenga el grupo de personas con las cuales puede trabajar. Ya, perfecto. Muchas gracias. Hola a usted. Disculpe, usted es de Machala, ¿verdad? Sí, de Machala. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, la escuchamos claramente. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Galarza y pertenezco al centro de Santo Domingo, UTPL Santo Domingo. Muy bien, buenas tardes. Para contarles mi experiencia, el trabajo que lo realicé en grupo con unas compañeras, les cuento que me fue muy bien. También, en primera instancia, en el barrio donde yo vivo, no encontramos los tres grupos que nos tocó, que es tercera edad, jóvenes y adultos mayores. No, adultos mayores, discapacitados y jóvenes. Buscamos en otro barrio y tuvimos el apoyo del presidente que nos colaboró invitándoles, pues, a todos estos grupos y no tuvimos inconvenientes en el desarrollo de la encuesta. Ahora, viene en esta parte la segunda etapa, que es donde se tiene que informarle en pequeños talleres a estos grupos y lo vamos a hacer igual en el mismo barrio, tratando, pues, de reunir a las personas que en primera instancia estuvieron, pero, o a las que logremos juntar, ¿no? Porque eso se trata, darles a conocer sus derechos y que de esta manera, pues, ellos estén informados y puedan hacer uso de ellos. Gracias. Bueno, está muy bien. Tal como se lo indicó en el caso anterior, si usted puede contactar o pueden reunirse con las personas a las que les aplicó la encuesta, no hay ningún problema. Pero si no es así, como acababa de manifestar, usted puede reunirse con la comunidad, con el barrio, con las personas a las que ustedes puedan convocar y aplicar con ellas el taller. Permítame acotar algo, si me escuchan. Sí, sí, claramente. Ya, algo que hay que resaltar de los tres grupos que nos tocó es que de los tres quienes más conocen sobre los derechos que tienen y que les ampara la Constitución son las personas con discapacidad. Ellos son los que más conocen, yo diría un 80%, los jóvenes también, y un 40% los adultos mayores. En lo que no está claro, o mejor dicho, ellos conocen, pero quienes no conocen es la ciudadanía, porque los derechos todavía no se los respeta. En las encuestas que se realizó, sale mucho a relucir que, por ejemplo, no se respeta los derechos los señores transportistas, los adultos mayores no acceden a trabajo. Ustedes saben que con este gobierno o con el gobierno que pasó, a quienes tenemos pasados los 45 años, por no decir 35 años en adelante, ya tenemos dificultad para conseguir trabajo. La gente está muy consciente de todos estos derechos, pero también dice que no son respetados por la mayoría de la ciudadanía. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros me parece súper bien, porque estamos socializando a la comunidad, que se respeten los derechos de esos tres sectores. Entonces, ya le digo, nosotros, ¿será que los grupos son identificados? Acá en Santo Domingo tenemos gran cantidad de, en cada grupo tenemos, en los grupos juveniles tenemos líderes, líderes de jóvenes. En adultos mayores tenemos un centro gerontológico donde hay más de 70 adultos mayores, y tenemos también un ancianato, y en cuanto a discapacidad nosotros estamos muy organizados. Tenemos como cuatro o cinco grupos focalizados de personas con discapacidad que están trabajando desde cada campo que tienen, difundiendo sus derechos. Yo trabajo en el municipio de Santo Domingo, pero tuve la oportunidad de ser directora del MIES, por eso no me fue muy difícil hacer este trabajo. La gente, las personas con discapacidad están constantemente en el municipio pidiendo que se respete, por ejemplo, el cobro de las tasas administrativas, no así el adulto mayor. Por eso les digo, quien más está luchando que se respete sus derechos son las personas con discapacidad. Les comparto esto como experiencia para que vean de que ellos conocen, pero también están conscientes de que quienes no conocemos somos nosotros, que quienes tenemos la mayor discapacidad somos los que supuestamente estamos sanos y no respetamos la condición de ellos. Muy bien, buenas tardes. Mis compañeros me han pedido que me refiera a ustedes sobre cómo manejar el taller, básicamente. Y bueno, las recomendaciones que quiero hacer son las siguientes. Todo depende del grupo que participe en el taller. Hemos consensuado con los compañeros que no es necesario que las personas que fueron encuestadas participen en el taller. Más bien, sería importante que las personas que tengan algún tipo de liderazgo, en la comunidad, en la parroquia, en el barrio, participen en el taller porque la idea es fomentar la cultura de derechos y sobre todo fomentar la idea de que la gente debe empoderarse de los derechos y exigirlos. El objetivo de este proyecto era dar voz y se trata de dar voz a través del instrumento que se aplicó, pero también el taller debe ser un escenario para que la gente pueda expresar la idea que tiene sobre los derechos y sobre todo para que plantee propuestas, qué se puede hacer para mejorar la garantía de los derechos de las personas que viven en el barrio, la comunidad. Entonces, seguramente muchos de ustedes tienen experiencia ya trabajando en talleres y si no, por lo general, hay que evitar el lenguaje muy técnico, sin embargo, hay que abordar ciertos temas que sí son medulares. Principalmente, si hablamos de cómo se desarrollaría el taller, ustedes en YouTube pueden encontrar juegos de introducción, ¿verdad? Hay muchos juegos que permiten romper el hielo, que la gente se presente, que el ambiente se torne un poco más empático y una vez que se genere ese ambiente y que la gente se presente o procede a abordar los distintos temas que son importantes en el taller. Y sería bueno que se empiece hablando concretamente de la cultura de derechos, de cómo estos derechos que están en la Constitución en realidad son los derechos recogidos en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, cómo la Constitución de Ecuador es una de las más avanzadas del mundo en ese plano, no sólo porque reconoce los derechos, sino porque incluso los reglamenta a tal punto que hasta las exenciones tributarias se mencionan en la Constitución en favor de las personas de tercera edad, ¿verdad?, o adultos mayores. Entonces, es una Constitución muy reglamentaria porque responde a una cultura de derechos, a una demanda de los movimientos sociales para que se garanticen derechos. Y los derechos humanos deben ser analizados al menos desde tres perspectivas y sería bueno que se aborde esos temas en el taller, para que la gente también se concientice, ¿verdad? La primera perspectiva guarda relación con el rol que le corresponde al Estado. Un Estado, un Estado constitucional de derechos, es un Estado que debe abstenerse cuando se trata de violar la autonomía o libertad de las personas. Pero es un Estado también que debe disponer de los medios, que debe disponer de las garantías para que ciertos derechos, como los derechos, por ejemplo, del buen vivir, sean realidad, o los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Entonces, la responsabilidad del Estado tiene dos caras, la cara de la abstención y la cara positiva, la cara que exige garantías, garantías normativas, leyes, garantías de políticas públicas, ¿verdad?, que dependen sobre todo de la administración, y garantías que son secundarias, a las que se recurre solamente si la legislación falla y las políticas públicas fallan, en el regio de las garantías jurisdiccionales. Entonces, es una primera idea que hay que tratar, no de forma técnica, sino hablando con la gente concretamente, por ejemplo, a través de una lluvia de ideas. Entonces, ¿qué rol le corresponde al Estado en materia de derechos? Luego, un tema fundamental que hay que tratar es el tema que guarda relación con el enfoque de igualdad en la Constitución. La Constitución, en el artículo 11, habla de una igualdad formal y una igualdad material. La igualdad formal supone no discriminar, y todos los personas y grupos de atención prioritaria no deben ser discriminados, por razón, por ejemplo, de edad, por razón de condición física, por razón de salud, etcétera. Pero la igualdad también tiene otra cara, la igualdad exige acciones afirmativas, dice la Constitución, para alcanzar la igualdad real. Y si ustedes leen, todos los derechos de los grupos de atención prioritaria no son sino medidas de acciones afirmativas que deben traducirse en leyes y en políticas públicas. Porque se trata de acciones que se toman en favor de grupos desaventajados de la sociedad para que esto permita que, de alguna manera, se supere esa situación de desigualdad real en la que se encuentran, ¿verdad? Ahora, entonces, el segundo tema importante es el de la igualdad, y hay que discutir con la gente qué percepción tienen de la igualdad, qué es la igualdad de oportunidades, qué es la igualdad material, qué es la igualdad real, qué rol le corresponde al Estado para promover la igualdad. Y finalmente, hay otro papel importante en la cultura de derechos humanos que no depende ya del Estado, sino de la ciudadanía. Hay una garantía en la Constitución que se llama de ciudadanía, ¿verdad?, y de participación ciudadana, junto con las políticas públicas. Y es que la idea de este tipo de proyectos es que la ciudadanía se empodere. Primero, que la ciudadanía conozca sus derechos. Luego, que la ciudadanía, al igual que las personas con discapacidad de las que hablaba, la compañera que se encuentra en Santo Domingo, ¿verdad?, exijan sus derechos. Y eso es algo que falta mucho en América Latina. Nuestra cultura no es una cultura de derechos, es una cultura tendencialmente conservadora y autoritaria, en la que pensamos que los derechos son dádivas. Entonces, hay que promover la cultura de derechos y hablar de eso. O sea, ¿hasta qué punto los ciudadanos somos responsables de que los derechos se garanticen? Entonces, en síntesis, hay tres temas que sería bueno topar conjuntamente con las personas y sobre todo a través de una lluvia de ideas. La responsabilidad del Estado, el concepto de igualdad y no discriminación y la participación de los ciudadanos. Dicho eso, sería importante que pasen a exponer los resultados de las encuestas. Por ejemplo, en este barrio hemos realizado encuestas y estos son los resultados. A la gente le preocupa esto, a la gente no conoce sus derechos, la gente se ve más afectada en estos ámbitos. Y la gran pregunta que les hacemos a ustedes, participantes de este taller, es qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para tratar de paliar este tipo de problemas o para mejorar la situación de las personas en situación de discriminación o desigualdad. Y ahí viene ya un trabajo en grupos, ¿verdad?, en el que se les plantea una pequeña matriz y se les establece un par de preguntas. No, ¿qué puede hacer el Estado en este barrio? ¿Qué tipo de organizaciones deberían promover cambios? ¿Qué tipo de cambio puedo asumir yo? Y finalmente, ¿qué propuestas le hacemos a la sociedad, al poder político para cambiar las cosas? ¿Y a qué nos comprometemos, básicamente? Y de esa manera podría terminar el taller. Esta es una forma de llevar el taller que no es un corsé, no es que están necesariamente limitados por eso, pero simplemente es una recomendación. Ahora, la forma como se lleve el taller va a depender de cada uno de ustedes, de su carisma, de su capacidad para llegar a la gente, de la forma como traten los temas, de los materiales y recursos que utilicen. Y hay muchos recursos que ustedes pueden buscar en el Internet, e incluso en el marco del proyecto se remitió un documento en el que se establece directrices para elaborar talleres, pero ese documento es para realizar talleres con jóvenes. No es lo mismo realizar talleres con personas de tercera edad o con personas en situación de discapacidad. Las personas en situación de discapacidad son personas muy sensibles y muy conocedoras de sus derechos. E incluso a ellos no hay problema en hablarles de forma técnica, porque ellos son, por lo general, muy buenos lectores, aunque resulte paradójico. Por lo general, las personas con discapacidad escuchan muchos textos y conocen muy bien sus derechos. No es lo mismo hablar con las personas en situación de enfermedad catastrófica. Entonces, los temas tienen que abordarse con mucha sensibilidad, todo depende del grupo y de la, sobre todo, desde esa intuición que seguramente todos ustedes tendrán. Entonces, bueno, a eso quería referirme por petición de mis compañeros y si tienen alguna duda, estamos pendientes. Buenas noches, le saluda César Santillán, del centro de Río Bamba. Lo que usted manifiesta, doctor, es muy importante, porque debemos utilizar el lenguaje preciso para que las personas a las que estemos llegando nos puedan entender. Este proyecto fue realizado en la parroquia de San Luis, que tiene nueve comunidades, pero todas son rurales. La primera, la segunda y la tercera generación máximo han asistido hasta la primaria. Y las generaciones siguientes ya están acabando la secundaria, muchos de ellos son profesionales, pero el hecho de que no conozcan los derechos, no tengan un tipo de acercamiento a este tipo de capacitaciones, pues evita que ellos respeten a sus semejantes los derechos que nos dispone la Constitución. Hay otra situación muy importante también que, en carne propia o en mi propia, en mi casa, tengo un hermano menor que es discapacitado, sordo o mudo, con un porcentaje del 99%. A él, en cambio, no le gusta dar a notar su discapacidad, porque piensa que va a ser aislado de la ciudadanía. A él no le gusta presentar su carnet para que le disminuyan el valor del pasaje, o no hacer colas en los bancos, etcétera, etcétera. Y tanto es así que él se incluyó en la sociedad debido al trato o a la forma de desarrollar que le dio mi mami. Nunca le ocultó ni nada por el estilo, y él lo hizo una vida normal, trabaja en Servipagos, en la ciudad de Riobamba, y es el consentido de todos los que participan con él en las labores diarias. Entonces, hay que ver también la concepción del grupo prioritario, en este caso los discapacitados, si ellos desean o no dar a notar su discapacidad, porque como que les comienzan a aislar, vuelvan a manifestar, ellos se sienten mal moralmente. Esa es mi acotación. Bueno, en realidad es una acotación muy importante. Usted también topa un tema que tiene que ver con las capacidades. Amartya Sen habla de que los estados, sobre todo, deben mejorar las capacidades de la población. No se trata de enseñarle a, de darle un pez a un ciego, como dicen, sino de enseñarle a pescar. Es decir, se trata sobre todo de que todas estas medidas de acción afirmativa y las garantías sirvan para empoderar a la gente y partan del hecho de que ya son personas valiosas, con muchas capacidades y que en realidad pueden llevar una vida totalmente normal, pese a sus limitaciones, con el mero hecho de tener la capacidad para salir adelante, para sobreponerse, para trabajar. Y ese tipo de capacidades no se regalan, sino que son asumidas por la persona con apoyo de la sociedad, de la familia, del Estado, como sucede con cualquiera de nosotros. Sin apoyo no seríamos personas con capacidades que nos permiten sobrellevar la vida. Entonces, el enfoque de derechos también es un enfoque de capacidades y sí sería bueno que, si queremos abordar estos temas desde la perspectiva de la capacidad, revisemos un poco esta literatura de Amartya Sen, el enfoque de las capacidades, porque su hermano es un vivo ejemplo de una persona capaz, que quizá no debería llevar el nombre de persona con discapacidad. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Michelle Rodríguez, yo soy del Centro de Al Amor. Mi pregunta es, con respecto a lo que mencionó anteriormente su compañero, no sé su nombre. ¿Yo? Ah, Israel. Ya, mi compañero Israel. Él menciona que dentro de una memoria se establecen preguntas para adjuntar en el proyecto de practicum que nosotros vamos a enviar en el segundo bimestre. Mi pregunta es, a nosotros la tutora Maleni Reyes Conza nos envió tres documentos, anexo 5, que es la ficha de evaluación, en la cual únicamente consta, a su criterio, ¿cuál es el grupo de atención que más se le han vulnerado a sus derechos? Marque con una X. Nada más. La segunda pregunta igual, ¿qué se debería hacer? Marque con una X. ¿Y qué haría usted? Es la ficha que llenamos los alumnos. Con respecto a la otra ficha, que es la memoria, únicamente se establecen las actividades que hacemos dentro del taller y nada más, y que se establezcan los objetivos. La firma de los asistentes y nada más. ¿Ese sería el proyecto, el trabajo del segundo bimestre? ¿O hay que hacer al igual que el primer bimestre un proyecto? Bien. Bueno, aunque yo tenga un criterio de eso, yo creo que un análisis más preciso lo puede dar el compañero Jorge. Perdón. Perdón, Patricia. Sí. Sí, este, bueno, en efecto nosotros hemos proporcionado el material, pero vamos a hacer una revisión nuevamente. si de pronto es necesario adjuntar algún documento adicional para que se pueda precisamente recopilar toda la información posible y nosotros de esa información también retroalimentar la actividad de la investigación. Pero básicamente serían los instrumentos que estamos manejando. Me parece que hay una ficha adicional que tiene unas preguntas puntuales para las personas que participan en el taller. tener una evaluación respecto de asuntos más puntuales que están en relación con las primeras fichas de sociodemográficas y con las fichas ya de vulneración de los derechos. Entonces, eso también tendríamos que considerar. Pero no, bueno, las actividades propuestas no obstan de que, si ustedes consideran pertinente, agregar información adicional lo pueden hacer, porque eso es precisamente lo que buscamos para enriquecer el trabajo, es decir, generar un plus. Muchas de las veces lo que hemos conversado en el grupo es no quedarnos solo con esa información en los repositorios de la investigación y de la vinculación, sino más bien una gran pregunta, que sería cómo incidir con las políticas públicas, con el tema normativo. Entonces, lo que buscaremos es generar espacios para difundir los resultados que ustedes están generando precisamente en estos espacios de vinculación, de conversación y de sensibilización con la sociedad. Sí, entonces, nosotros revisaremos estos documentos. Si es que es necesario, agregaremos algo que falta, pero también dejamos la posibilidad abierta de que se pueda agregar información que ustedes crean pertinente. Tal vez tenemos alguna inquietud de los compañeros de los centros. Tal vez enloja una pregunta adicional. Quiero mencionar, perdón, compañeros. Sí, por favor. Con respecto a los documentos que se nos apuntan para el trabajo de práctico, yo sí pediría que al momento que ya se empieza, al menos el primer trimestre, tuvimos inconvenientes, porque los documentos para llenar las fichas de tabulación, para hacer el taller, perdón, para hacer las encuestas, se nos envió casi las últimas semanas y se nos acumula el trabajo y nosotros trabajamos y no tenemos tiempo. Eso es por lo que nosotros estudiamos en la modalidad a distancia. Sí, en efecto, surgió alguna inconsistencia en una primera fase, pero claro, se trató de darle una solución inmediata. Sin embargo, se conversó también en su tiempo para ampliar en ese caso el plazo con los docentes o los tutores del práctico en dos. Pero ya en la segunda fase, es decir, en el segundo trimestre, y precisamente para los talleres, no se ha contemplado ninguna actualización de material, más bien ya es únicamente la aplicación y el desarrollo que ustedes puedan ejecutarlo en esta parte. Por eso también conversamos de que muchas de las veces convocar a las personas que fueron encuestadas, como el caso de las personas con discapacidad, como el caso de las personas con enfermedades catastróficas, es muy complejo. Entonces, dejábamos la posibilidad de que sea un único taller con la ciudadanía, porque en definitiva, como mencionaban anteriormente, en la ciudadanía es precisamente donde se genera la vulneración de estos derechos. Entonces, a quien, a más de las personas que están dentro de estos grupos, pero a más, a quien tenemos que sensibilizar es precisamente a la comunidad, a la ciudadanía, a la misma familia y a la sociedad en general. Claro, usted mencionaba anteriormente acerca de unas fichas en las cuales se establecen preguntas para realizarles a quienes se les va a impartir el taller. Al menos a mí no me ha llegado esa ficha, como le mencioné. Sí, esa información la vamos a verificar lo más pronto posible. Lo esperamos en el transcurso del día de mañana o el viernes. Y si es que es necesario agregar algo adicional, lo haremos o si no, comunicaremos de que esa es la información con la que vamos a trabajar. Y con eso, pues, sería ya la parte final con la que concluirían ya actividad de práctico. Sí, tal vez alguna consulta adicional de los centros. ¿Alguien que, tal vez queremos acotar algo más? Doctora Sivanita. Bueno, si no existe ninguna inquietud adicional, en realidad es un primer acompañamiento que estamos realizando como grupo de investigación. Queremos agradecerles e indicarles que, además de ello, también se formaron grupos con los docentes a través de los correos electrónicos y no duden en generar las inquietudes que se presenten en el desarrollo del proyecto. Les agradecemos y en una próxima oportunidad es necesario, podríamos acotar. Sí, una pregunta tenemos acá. No, más bien agradecerles a ustedes. A mí me parece esto de Practicum, esta experiencia hermosa la que hemos tenido. Bueno, en nuestros casos tenemos experiencia en el tema, pero como que cayó también lindo en esta época de Navidad, lo que ha hecho más bien es fortalecernos la parte humana. Así que, por favor, a nombre nuestro de Santo Domingo, lleven ese mensaje a la universidad. Encantados de esta materia y nosotros a echarle ganas y más bien aprovechar para desearles a todos ustedes una feliz Navidad y un venturoso 2018. Muchas gracias. Quedamos infinitamente agradecidos todos los docentes y los que estamos acá en la ciudad de Loja. Igual, exteriorizamos nuestro saludo de feliz Navidad, de próspero año nuevo. Y en realidad luchamos por los derechos que nos pertenecen a las personas. Luchamos y tratemos de ser parte activa en la transformación de la sociedad. Una pregunta final tenemos. Sí, para finalizar. Mire, con la experiencia ya que estamos viviendo, los seis integrantes de mi grupo, y con la dificultad que encontramos para reunir la gente, felizmente obtuvimos la bendición de contar con el capitán de la policía dentro del grupo, entonces él facilitó de alguna manera esta reunión. Pero no siempre es así, es muy dificultoso. Y más bien me pareció súper interesante escuchar el comentario de la Compañía de Santo Domingo, el entusiasmo que ella pone al hablar, al trabajar con estos grupos prioritarios. Entonces mi pregunta es, ¿por qué en Loja no canalizan de esa manera para precisamente trabajar con estos grupos ya focalizando, grupos de discapacitados, eso, porque de verdad es muy, muy difícil si no tienes el tesón de ir, porque nosotros no solamente íbamos sábado, domingo, nosotros íbamos miércoles, martes, o sea, nos empapamos del asunto porque queríamos hacer un buen trabajo. Entonces, si yo sugiriese que se enfoque más trabajando con los grupos prioritarios, es mucho más fácil conseguir a ese grupo porque ya tienen organizado su grupo. Entonces, nos ayudaría en un mundo, un mundo de verdad. Les agradezco. Bueno, vamos a conversar con la coordinadora de titulación y de pronto también con el coordinador del proyecto de vinculación al cual usted pertenece porque es un proyecto diferente al que estamos ahora mismo trabajando. Pero podríamos articular incluso la gestión porque si el otro proyecto es de brigadas barriales ya de intervención con casos concretos, de pronto la información que podamos recopilar en nuestros grupos bien podría servir también para canalizar para efectos de poder intervenir con las personas que de alguna manera tienen necesidad de una atención jurídica o de otro tipo de atención especializada. Y ahí sería importante pronto poder interactuar a través de los dos grupos y los dos proyectos de vinculación. En todo caso, entonces, no debería quedarse solamente en el límite de un determinado barrio porque realmente en un barrio como Pulsara no hay tantos casos. Entonces, nosotros tuvimos que adentrarnos más a las zonas rurales, llegar a sitios realmente que eran casi inaccesibles para conseguir un caso porque éramos seis estudiantes y teníamos que dividirnos los casos de una manera, decían cronómetro, ¿no? Uy, un caso era como sacarse la lotería. Entonces, si lo hacen, deberían dar un mayor campo de acción al estudiante. Sea que consiga sus casos en diferentes áreas de repente. Sí, hemos tomado ya nota de su sugerencia y vamos a trasladar esta inquietud, esta observación al coordinador del proyecto de vinculación para que ellos puedan tomar la decisión de ampliar el campo de acción como usted sugiere. Bueno, como ya hemos agotado en realidad las preguntas y también hemos agotado de forma breve pero muy puntual los temas que se deben abordar en el taller, les damos las gracias y damos por finalizado este acompañamiento, seguimiento a los proyectos de vinculación y de forma específica a los talleres de sensibilización que se van a desarrollar. Muchas gracias. Gracias.